Con la finalidad de brindar una mejor salud bucal en infantes de las zonas periféricas de la ciudad, la Municipalidad del Cusco dio inicio a las campañas preventivas de salud bucal Cusco Sonríe, donde más de 30 niños pertenecientes al programa Vaso de Leche de la zona noreste fueron atendidos con curaciones dentales, sellantes, profilaxis y fluorización, a cargo de profesionales reconocidos del Colegio Odontológico del Perú, Región Cusco. En esta jornada hemos iniciado con los niños de Vaso de Leche de la zona noreste, que son 30 niños que van a ser beneficiados con las trataciones dentales en general. Se va a brindar lo que son curaciones dentales, sellantes, profilaxis y fluorización. Estas actividades sociales gratuitas, que van directamente en beneficio de la gente de escasos recursos económicos, se hacen realidad gracias a la alianza estratégica entre la Comuna Provincial y el Colegio Odontológico del Perú, Región Cusco. Esta es la primera de muchas que vamos a hacer. Estamos ya, el gerente ya está conversando con la decana del Colegio de Odontólogos para poder ver nuestra próxima campaña el 12 de abril. Definitivamente, dentro de las políticas que se ha implantado a nombre de nuestro alcalde, el general en el retiro Luis Beltrán Pantoja Calvo, es esto, acercarnos a la población, darles un buen servicio, un servicio de calidad, y con los profesionales más capacitados. Asimismo, se programaron ocho campañas odontológicas en este año 2023, y existe la posibilidad de ampliarlas, ya que el Colegio Odontológico del Perú, Región Cusco, dispuso 48 profesionales que irán rotando en las diferentes campañas para atender a la mayor cantidad de niños. Creo que nosotros tenemos la obligación de ceder un día de nuestra labor a los que más nos necesitan. Nosotros, como médicos odontólogos, tenemos esa necesidad de dar un tiempo de nuestro trabajo para la gente que lo necesita. Las madres que participaron de la campaña preventiva de salud bucal Cusco Sonrígue mostraron su gratitud hacia los profesionales en salud bucal y a la comuna provincial del Cusco, por generar este tipo de campañas que son de suma importancia en estos tiempos de crisis económica. Felices, pues, porque ya por lo menos siquiera nos ahorran de los gastos, ¿no? Sabemos que ahorita no todos tenemos un trabajo. Sí, pero bueno, ahora mira, creo que de tiempo ha habido esa campaña, y gracias a ellos se están curando muchas niñas también. Municipalidad Provincial del Cusco, Osco, Jatunyacta. Municipalidad Provincial del Cusco.